Estamos con el doctor Priego Jiménez, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, que cuenta con más de 18 años de experiencia en la profesión, además de una extensa formación en distintos ámbitos de la especialidad. Actualmente trabaja como cirujano en el equipo quirúrgico de cirugía laparoscópica Madrid, que opera en el Hospital Viadmed Virgen de la Paloma. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, doctor Priego. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar del síndrome de Wilkie. Doctor, ¿podría decirnos qué es el síndrome de Wilkie y cuáles son los síntomas que provoca? El síndrome de Wilkie, o síndrome de la arteria mesentérica superior, es una entidad clínica infrecuente cuya incidencia oscila entre el 0,2 y el 1% en la mayor parte de los estudios analizados. Además, es una patología que es más frecuente en mujeres y adultos jóvenes. Clásicamente se produce por una obstrucción de la tercera porción dodenal, una obstrucción extrínseca ocasionada por la arteria mesentérica superior. Como todos sabemos, desde un punto de vista anatómico, la arteria mesentérica superior nace de la aorta, a nivel de la primera vértebra lumbar, y en general tiene un ángulo de salida que oscila entre los 25 y los 50 grados. Entre estas dos estructuras anatómicas encontramos la vena renal, el proceso uncinado del páncreas, el duodeno y la grasa retoperitoneal. Cualquier patología, proceso, cualquier alteración que atenúe o disminuya dicha angulación, de manera que este ángulo de 25 a 50 grados pase a entre 7 y 22 grados, va a ocasionar los síntomas de síndrome de Wilking. Igualmente, la distancia entre la aorta y la arteria mesentérica superior normalmente oscila entre 10 y 28 milímetros, y en estos pacientes se encuentra disminuida entre 2 y 8 milímetros. En cuanto a la clínica de esta patología, es bastante inespecífica. Los pacientes se quejan de cierta intolerancia alimentaria, presentan náuseas y vómitos tras la ingesta, refieren un cuadro de dolor en la boca del estómago, sensación de plenitud posprandial, hinchazón del abdomen, y todo ello conlleva que los pacientes tengan miedo incluso a comer. Este cuadro de miedo a comer, dolor, náuseas y vómitos, ocasiona importantes pérdidas de peso. Pero, como digo, no hay un síntoma clínico específico característico. Vale. ¿Existe algún tipo de prevalencia que provoque esta patología en los pacientes? Es decir, la causa más o menos ya nos ha comentado, pero ¿hay algunas personas más propensas a padecerlo? Bueno, las causas del síndrome de Wilking son muy variadas. En primer lugar, tenemos un grupo de pacientes que se caracterizan por una pérdida masiva y no voluntaria de su peso, como por ejemplo los pacientes con VIH, con SIDA, o pacientes con algún tipo de patología neoplásica, también en pacientes grandes quemados o con endocrinopatías, y también en pacientes con trastornos de la absorción intestinal. En segundo lugar, existiría un grupo de pacientes con alteraciones de la conducta alimentaria, como por ejemplo la anorexia nerviosa. Un tercer tipo de pacientes serían aquellos que presentan algún tipo de alteración en el posoperatorio, sobre todo en cirugías ortopédicas o fundamentalmente en cirugías de la columna vertebral. También se encuentra relacionado en pacientes con grandes traumatismos traneoencefálicos severos o grandes politraumatizados. Y por último, también en pacientes con anomalías o deformidades de la columna vertebral. Sí que es cierto que en los últimos años recientemente se ha identificado un nuevo grupo de pacientes que son pacientes sobre los mórbidos, en los cuales se ha efectuado una cirugía bariátrica y han conseguido una pérdida masiva de peso a corto plazo. Pero en cualquier caso, y aunque os he comentado múltiples posibles causas de este síndrome, en general, cuando un paciente llega a nuestra consulta, pocas veces se logra identificar cuál ha sido el origen de toda la sintomatología. Perfecto. La siguiente pregunta que quería plantearle es exactamente de qué manera se diagnostica, o sea, qué pruebas diagnósticas se realizan para decir que una persona tiene el síndrome de Wilkie. Bueno, como casi todo en medicina, lo principal o lo más frecuente es realizar una correcta anamnesis y exploración física de los pacientes. Yo creo que aquí sí que es muy importante escuchar al paciente, ver cuáles son los síntomas del mismo, ver si esa patología o esos síntomas que cuenta el paciente corresponden a un cuadro de destrucción intestinal alta. Una vez que más o menos hemos encuadrado o enfocado el diagnóstico con la clínica del paciente, resulta imprescindible realizar una endoscopia oral, es decir, hacer un estudio endoscópico tanto del esófago, el estómago y el duodeno para descartar que exista una neoplasia subyacente a ese nivel. También es importante, o nosotros creemos que es importante, la realización de un tránsito esófago-gastrodenal, es adaptar una papilla al paciente para visualizar la correcta anatomía tanto del esófago como del estómago como el duodeno, ya que cuando hay una obstrucción extrínseca, como he dicho, de la tercera porción duodenal, el síntoma de Wilkie, el duodeno proximal a esa estenosis se encuentra dilatado. Por supuesto, habría que efectuar un TAC, abdominopélvico, que sea la prueba fundamental, que va a visualizar o va a medir correctamente el ángulo aorto-mesentérico, que es el que he comentado anteriormente, así como la distancia aorto-mesentérica, y nos va a decir si está o no dilatado el duodeno. Y en un cierto pequeño porcentaje de los caros también a veces realizamos una corrafía Doppler de los troncos venosos y arteriales abdominales. Genial, muchas gracias. En cuanto al tema del tratamiento, ¿en qué caso sería necesaria la cirugía? ¿Y el único tratamiento sería directamente ya la cirugía? Bueno, el tratamiento del síndrome de Wilkie sería básicamente el tratamiento de los síntomas. Es decir, dentro de ese axioma, de ese dogma, encontraremos dos tipos de tratamientos. El tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. En general, los pacientes todos van inicialmente a un tratamiento conservador. ¿Y en qué consiste? Pues fundamentalmente en mejorar el estado nutricional del paciente. Es decir, en teoría, como el ángulo está disminuido, si conseguimos que el paciente se nutra, que engorde, que aumente de peso, esa almohadilla grasa va a aumentar y va a hacer que ese ángulo aumente. ¿Cómo conseguimos eso? Es muy difícil que, digamos, el paciente que coma, dado que el paciente, como he dicho, tiene miedo a comer porque tiene dolor, náuseas y vómitos. Por tanto, las dos maneras posibles de nutrir a estos pacientes serían o bien con nutrición enteral, a través de una sonda nasoylunal, o bien a través de una nutrición parenteral, a través de una vía venosa central. Como digo, una vez que el paciente, que en ocasiones requiere tratamiento prolongado durante varias semanas o incluso meses, si el paciente consigue aumentar de peso y remiten los síntomas, se iría progresivamente instaurando la nutrición oral. Igualmente, también existen determinadas posturas antiálgicas que disminuyen el dolor del paciente, como son colocarse en decúlter al izquierdo, o sea, el costado izquierdo, o boca abajo. Y, finalmente, en cuanto a tema de medicaciones, como he dicho, es puramente sintomático. Básicamente, si el paciente tiene náuseas y vómitos, lo único que habría que administrar serían antieméticos, como, por ejemplo, la metoclopramida. Ahora bien, como he dicho, no todos los pacientes mejoran con un tratamiento conservador, y es en estos casos en los cuales tendríamos que ofertarles tratamiento quirúrgico. Por tanto, las indicaciones serían aquellos pacientes en los cuales fracasa el tratamiento medio conservador. En aquellos pacientes que presentan una enfermedad de larga evolución con una pérdida de peso progresiva y una dilatación del duodeno importante. Y en aquellos pacientes, en un menor porcentaje de los casos, aquellos pacientes con una enfermedad ulcerosa péptica secundaria al éxtasis biliaria del reflujo. En cuanto a la técnica quirúrgica, existen diversas técnicas quirúrgicas planteadas, tanto el procedimiento de Strong como la gastro-yunostomía, pero a día de hoy, la técnica quirúrgica de elección sería la duodeno-yunostomía laparoscópica, que es una técnica que plantea o presenta pocas complicaciones postoperatorias y consigue obtener unas tasas de éxito de entre un 85 y un 90% de los casos. Básicamente, esta técnica, lo que se efectúa a través de una borraja mínima anti-invasivo o a través de cuatro pequeños solicitos en el abdomen del paciente y lo que intenta realizar es bypasear la zona del duodeno que se encuentra obstruida y, por tanto, sería hacer un anastomosis o un empalme entre la porción próxima del duodeno y el de yuno. Y nada más. Este sería el tratamiento del síndrome de Wilking. Perfecto. Ya directamente me has respondido cómo se haría esta cirugía en los casos que fuera necesario. Así que, por mi parte, no tengo más cuestiones. No sé si en todo caso usted quiere aportar algún dato más. Nada. Esta patología es muy, como digo, muy infrecuente, pero eso nos dice que no haya pacientes. Recibimos casi todos los meses interconsultas o llamadas de pacientes de múltiples ciudades de España porque, al ser una patología muy poco conocida, no todos los médicos y cirujanos están al corriente del tratamiento y muchos pacientes llevan un calvario con muchos, no digo meses, incluso años de diagnóstico y de un tratamiento insuficiente. Yo creo que es importante que los pacientes tengan una mínima luz ante ese problema y que hay personas que les pueden ayudar a resolver sus problemas. Pues muchas gracias por su tiempo y por visibilizar también esta patología no tan conocida y que usted puede ayudar a esas personas que la puedan padecer. Muchas gracias igualmente y que pase un muy buen día. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!